al entender al derecho en todas sus facetas. Ok. Lo último que habíamos visto la semana pasada, el día viernes, antes de que entramos al webinar, estaba relacionado al porqué de un ordenamiento jurídico, el porqué de una serie de parámetros en los cuales se concentra, si quieren, la actividad. Y dicha actividad jurídico, legal, la actividad que desarrollamos cada uno de nosotros en términos de aplicación del derecho, se termina concitando en lo que conocemos como una primacía de normas, donde la constitución política del Estado asume un rol preponderante. Esto que voy a mostrarles enseguida, o el diagrama que vamos a trabajar enseguida, responde en gran medida a un criterio que va a ser reiterativo a lo largo de toda la carrera. Esto que de pronto ya en alguna de las otras materias, incluso lo han podido evidenciar, o han podido tener una explicación al respecto, se convierte en un concepto ineludible en el ejercicio del derecho. Dentro de la primacía de normas, o en una lógica, o en un esquema de primacía de normas, surge un concepto que es manejado y presentado por Hans Kelsen, que es el que conocemos como el de pirámide jurídica. O, si quieren, dentro de un esquema más conocido, la primacía de normas. Es importante que hablemos de una primacía de normas relacionada, en este caso, a un ordenamiento jurídico, a la salvedad de por qué las disposiciones legales que rigen a una sociedad se encuentran en determinado orden o jerarquía y a qué responden esas jerarquías en particular. Cuando hablamos del concepto de primacía de normas o de pirámide jurídica de Kelsen, como también denominamos a este concepto, sabemos que la constitución política del Estado se encuentra por encima de cualquier otra disposición legal. Claro que aquí hay algunas apreciaciones que debemos hacer al respecto, que son resultado de una postura algo crítica con relación a lo que mencionaba Kelsen en su momento. En el sentido de que, si bien la constitución se encuentra por encima de todo, no podemos dejar de lado la relación con tratados y normas internacionales. Bajo la premisa de que éstas, queramos o no, ejercitan de alguna manera su influencia en la normativa de un país, en el ejercicio y la vigencia de la normativa de un país. Norma que comienza a estructurarse a partir del mandato constitucional, al que luego le siguen disposiciones de rango inferior, como son las leyes nacionales. De la misma forma, los denominados decretos, que son resoluciones de carácter técnico, sobre todo, o técnico, que son emanadas del órgano ejecutivo de un país. Y, por último, las resoluciones, o también denominadas reglamentos, que vienen a ser esos complementos también de carácter técnico procedimental a el desarrollo de una normativa. ¿Cuál es la particularidad, además, del concepto de Kelsen? Que desde el mandato constitucional, lo previsto en dicha norma fundamental va a ejercitarse en una lógica vertical descendente sobre el resto de las disposiciones legales, entendiendo que en ningún caso una ley o un decreto o una resolución puede llegar a ser contrario al mandato constitucional, bajo ninguna circunstancia. Ahora, en el caso boliviano, se reviste una circunstancia bien llamativa por la sencilla razón de que los tratados y normas internacionales sobre todo aquellos que han sido incorporados a nuestra normativa se colocan entre medio de la constitución política del Estado y de las leyes nacionales. O sea, se vuelve algo que se encuentra interno dentro de nuestra legislación gracias precisamente a que se reprenden mediante el ejercicio de la ley y como resultado de aquello se vuelven parte de nuestra normativa y sujeto a un principio de primacía de normas que en el caso de la constitución política del Estado en nuestro país se encuentra también determinado en el artículo 410 en el artículo 410 de la Constitución donde precisamente ubicamos que los tratados en vez de ejercer su influencia sobre la totalidad de la legislación partiendo la constitución las leyes, los decretos cuando son aprobados por nuestro Estado se vuelven parte de nuestro ordenamiento jurídico legal pero eso no inhibe por si acaso la discusión sobre un orden internacional un orden internacional que se encuentra circunscrito a tratados, a normas a acuerdos, a convenios que de alguna u otra manera rigen a la sociedad boliviana si tomamos eso como punto de partida entonces entenderemos que una constitución como norma fundamental involucra sí el reconocimiento de derechos y garantías para todos los habitantes de un Estado sean estos nacionales o extranjeros entre en la categoría por lo tanto de estantes y habitantes personas que se encuentran momentáneamente en nuestro país y personas que habitan regularmente en nuestro país y entrando en la categoría de ciudadanos residentes extranjeros ciudadanos extranjeros y eventualmente personas que se encuentran en tránsito o de paso por nuestro territorio en suma todos absolutamente todos nos vinculamos siempre al ejercicio de un parámetro normativo que de una u otra manera establece los criterios sobre los cuales la sociedad debe desarrollar sus actividades en todo caso es a partir de ese mandato sea influenciado por norma internacional o ya de entrada las disposiciones contenidas en nuestra constitución comienzan a establecerse normas de segundo orden ahí tenemos a los códigos código civil código penal código de comercio las diferentes leyes nacionales emanadas por el órgano no legislativo en el caso boliviano antes denominado congreso hoy asamblea legislativa plurinacional y después los decretos resoluciones y demás todo lo que mencionaba hace un instante como parte de la primacía de normas o la pirámide jurídica de normas pero hablemos de algo ya específico con relación a que que de una u otra forma lo adelantaba el día viernes y lo vamos a complementar hoy que tienen en común prácticamente todas las disposiciones legales que tengamos en un país son un reflejo de reglas por lo tanto es importante que nosotros podamos identificar el porqué de una regla cuál la razón cuál el fundamento de una regla para que esta exista y en todo caso para que nos lleve a un determinado escenario de cumplimiento en el hecho de que dichas reglas al existir tienen que tener algún tipo de sustento algún tipo de motivo o fundamento para su existencia por eso vamos a retomar un poco la conversación del día viernes pasado qué tan qué tan cercanos son al cumplimiento de una regla por qué existe una regla y quiere animarse a empezar la conversación el día de hoy la pregunta es bastante puntual para qué sirve una regla o por qué existe una regla ya luego sobre ese punto vamos a ir desarrollando otras circunstancias yo creo que un buen punto de partida sería el contato social donde pasamos a una sociedad civil organizada pero primero teniendo en cuenta que las reglas existen principalmente para proteger los bienes y la vida entonces cuando hacemos algo que interfiere a otro ya tanto sea en su vida o en sus bienes pues entonces ya es algo que va a regular la manera en como convivimos entonces mi punto de vista va más por este sentido de que las reglas existen para poder asegurar los bienes y también la vida de una persona y además esto ha sido parte también de nuestra cultura no solamente se queda ahí porque tenemos muchas leyes que al principio eran morales pero que en algún punto se han vuelto legales entonces para empezar ese sería mi punto de vista muy bien ligados a un concepto de seguridad mencionaba también Ronald un punto interesante o importante con relación a las reglas lo que involucra sobre todo sus antecedentes los que en algún momento pueden ligarnos a cultura y costumbre que son dos factores que queramos o no siempre van a estar inherentes o siempre van a ser inherentes a una regla o a normas dentro de una sociedad ¿por qué motivo? porque estos ya sea van a ayudar a identificar algún parámetro que buscamos alcanzar o buscamos generar o bien uno que refuerza cierto comportamiento dentro de la sociedad ahora las reglas pueden aparejarse cierto a un parámetro de seguridad ¿qué más? cuando ustedes escuchan la palabra regla ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? reglas en particular ¿no? pueden ser de orden social de orden moral y de orden jurídico legal porque reglas hay muchas incluso las reglas de casa como comentábamos el viernes pasado ¿qué es lo primero bueno reglas me imagino que viene de la palabra regulación ¿no? entonces yo diría que las reglas y su concepto general su concepción vienen para que sean las lo ¿cómo decirlo? las normas de conocimiento público para este que todo el mundo sepa cuál qué es lo que está permitido y qué es lo que no y por eso existe muy bien entramos entonces en un plano general en el reconocimiento de una serie de normas que hacen que la sociedad de una u otra manera se estructure se organice se determine qué es correcto qué es incorrecto aunque ojo con las determinaciones a veces dicotómicas porque lo que para unos puede parecer correcto para otros puede ser totalmente incorrecto ¿no? entonces ahí viene un poco la dificultad de las circunstancias ligadas a las reglas entendiendo además que cuando nos referimos a reglas sabemos que estas van a involucrar todo esto todo el criterio normativo desde lo que es el mandato constitucional las leyes nacionales decretos resoluciones y otras lo interesante es que cuando hablamos de reglas no solo reconocemos aquellas normas que tienen un contenido evidentemente jurídico sino que también reconocemos normas de orden social también normas de trato y normas morales entonces hay ciertas convenciones incluso que se establecen como sociedad mencionaba hace un instante Ronald el aspecto del contrato social y como eventualmente este determina según el criterio de Juan Jacobo Rousseau una suerte de vínculo entre autoridad y ciudadanos en la que primero reconocemos tal condición de autoridad y también la circunstancia de sujetarnos a una serie de parámetros y reglas vamos a hacer algunas apreciaciones al respecto porque como les indicaba comúnmente en el desarrollo de esta materia suelo preferentemente el situarnos en diferentes circunstancias que a veces llegan a ser algo conflictivas vamos a abrir una nueva pizarra la otra está todavía reservada no se preocupen y vamos a referirnos por un instante a la pertinencia de las reglas como veíamos el jueves pasado eventualmente podemos estar ante una circunstancia en la que las reglas son absurdas nuestro famoso artículo 143 del código civil sobre los objetos y cosas encontradas en la vía pública o en cualquier otro lugar y las obligaciones que pesan sobre nosotros cuando esto ocurre así mismo podríamos encontrar un montón de disposiciones legales que hacen que nosotros empezamos a discutir o a preguntarnos realmente sobre la validez de la norma sobre la validez de las reglas y el por qué estas deben o no ser acatadas y eso nos lleva a diferentes consideraciones si estuviéramos en una clase presencial o acá mismo en esta clase virtual si por X o Z motivo desconecto mi cámara desconecto el micrófono pero sigue abierta la sesión ¿qué llegaría a ocurrir? ¿qué pasaría? no tengo la cámara no tengo el micrófono ni mejor todavía no los alcanzo a escuchar porque mi audio se fue por completo ¿qué sucedería? sigo conectado pero no los alcanzo a escuchar ¿qué podría llegar a pasar? yo creo que haríamos lo propio ¿no? haríamos lo mismo nosotros también apagaríamos nuestras cámaras ya una opción pero para hacer quien sabe qué no exacto o una segunda opción pudiera ser también preguntar es decir oiga nos escucha no nos escucha o está hablando no está hablando pero generaría como que algún tipo de respuesta porque generalmente cuando hablamos del ser humano y hablamos de derechos obligaciones sabemos de que mucho de lo que hacemos de forma podríamos decir cotidiana y a veces imperceptible porque se ha vuelto algo parte de nuestra misma esencia está derivada de estímulos y en muchos casos esos estímulos están derivados de necesidades los marketineros dirían deseos por si acaso pero nosotros trabajemos con necesidades ¿por qué hacemos las cosas? ¿por qué sentimos necesidad apremio o requerimos hacerlo? nos vamos a una tienda compramos algo o nos levantamos de nuestro asiento nos servimos un refresco o comemos algo o agarramos un cuaderno para tomar nota etcétera todo ello va a responder a qué a necesidades necesidades que cada individuo va a tener que satisfacer de una u otra forma y dicha satisfacción debiera en todo caso ser circunscrita a qué reglas ¿por qué? ¿por qué la necesidad entonces de las reglas? porque si no existieran estas podría darse la posibilidad de que sucumbamos ante nuestros estímulos más básicos e incluso una suerte de reacción natural instintiva muy animal inclusive porque al fin y al cabo somos animales entre comillas racionales que sabemos o pesar que nuestras necesidades versus las necesidades de otros pero a ver lleguemos a extremos si en una situación dime ahí entraría un debate interesante también verdad porque la necesidad del más fuerte siempre es la que termina entonces podríamos también bueno y lo han dicho hace tiempo atrás de que las leyes en realidad son sinónimo de la voluntad del más fuerte el fuerte entonces podríamos entenderlo también así muy bien precisamente a ese punto quería llegar necesidad se interese son lo mismo o son categorías distintas tienen sus diferencias muy bien enseguida vamos a ver por qué inicialmente pareciera que son lo mismo no porque tú tienes interés en algo que eventualmente necesitas pero previamente tienes que identificar que es aquello que necesitas cuando hablamos de necesidades surgen varias teorías surgen varias tesis hay una en particular que es bastante enunciada sobre todo en un ámbito administrativo en una suerte de referencia a una primacía también o jerarquía pero en este caso ya de necesidades que se conoce con el criterio de la jerarquía de necesidades de Maslow que lo que hace es dividir el estadio o los estadios de satisfacción de necesidades en diferentes estratos pasando por un estrato lo voy a hacer rápido para resumirlo en un estrato muy pero muy básico que entra incluso en un criterio de necesidades fisiológicas bajo qué premisa lo elemental para la satisfacción de un ser humano para la subsistencia de un ser humano o la vida misma las necesidades fisiológicas en qué sentido alimentarse procurarse seguridad que sea abrigo para que no te haga frío o eventualmente pues todo aquello que te ayude a satisfacer una necesidad muy pero muy básica muy elemental teniendo en el otro extremo de la pirámide a las necesidades de autosuperación en el sentido de tu crecimiento personal tu crecimiento social económico cultural y demás y entre medio varias etapas que era lo interesante que señalaba Maslow y que por cierto estaba relativamente equivocado que necesariamente tienes que ir satisfaciendo necesidades de manera paulatina y no puedes saltártelas no puedes por ejemplo satisfacer una necesidad de pertenencia o de orden social antes de una necesidad fisiológica tampoco puedes sobrepasar una necesidad social o saltarte una necesidad social para llegar a una necesidad de pertenencia o presencia en un grupo o de autosuperación o de crecimiento en términos ya individuales pero ahí pues viene la crítica algunos autores terminan señalando de que en el caso de las necesidades el ser humano puede identificar cuál satisface primero y cuál rechaza inicialmente hay personas que sencillamente rechazan todas las otras todos los otros tratos señalados por Maslow y pretenden llegar a un estadio de autosuperación donde sus intereses son netamente individuales netamente particulares y no le interesa ser parte de un grupo no le interesa o le llegaría a importar realmente ser parte de una sociedad y ahí es cuando empezamos a diferenciar un interés o los intereses de las necesidades se explica fácil en qué sentido por ejemplo supongamos de que esta clase fuera a las 7.30 de la mañana y eso involucraría que para poder estar tranquilos a esa hora tendrían que haberse levantado como a las 6.30 de la mañana para asearse y demás desayunar tranquilos y poder empezar la clase a las 7.30 pero eventualmente si noche antes tuviste una jornada algo complicada no dormiste bien puede ser que sacrifiques parte de tu necesidad fisiológica pero por un interés de orden social o de orden educativo o de orden profesional o incluso de autosuperación y por lo tanto no desayunas sino que directamente entres a tu clase a las 7.30 y postergues tu desayuno hasta después de las 7.30 ¿qué implica aquello? has antelado o has puesto primero intereses en vez de necesidades rompiendo un poco el esquema de Maslow pero ¿qué denota aquello? que el ser humano está gravitando eventualmente entre estas dos circunstancias por eso es llamativo cuando hablamos de la pertinencia de las reglas que éstas se pretendan vincular a necesidades pero desmereciendo o sin valorar lo que son también intereses un ejemplo categórico de lo que acabo de decir es precisamente lo que está aconteciendo en este momento en nuestra ciudad hasta el día de ayer y hoy temprano en la mañana inicia una cuarentena dinámica y tenemos medios de transporte en más calles tenemos transporte público transporte privado taxis micros trufis y demás vehículos particulares no cero después dieron un paso al costado y dijeron por ciertos días numeración por pares los pares salen tal día los impares salen tal día y estaban en ese esquema y hace unas tres horas casi unas cuatro horas sale la alcaldía a decir cerramos todo la circulación de vehículos públicos de transporte público y transporte privado ¿por qué? porque resulta que nuestros índices de contagio son altos entonces estamos todavía en un riesgo alto por lo tanto no debiera haber transporte y ahí surgen ya las primeras quejas protestas y demás ¿por qué? ya no por necesidad por interés en otro sí puede ser por necesidad un transportista individual libre que dice estado setenta y pico días con mi vehículo archivado sin tener mis ingresos necesito generar ingresos vean el énfasis en la palabra necesito pero aquí es el necesito bajo un enfoque ¿de qué? de interés de interés de orden personal condicionado por otro factor factor económico antes que un factor jurídico social o incluso de salud entonces ahí empieza una pugna una pugna que entre comillas las reglas debieran de una u otra manera ayudar a mitigar solucionar o reducir por lo menos que el impacto que genera el cumplimiento o el incumplimiento sobre todo de la regla no sea tan complicado o no sea tan excesivo difícil labor por cierto ¿por qué? porque en la mayoría de las sociedades hemos adoptado el criterio de las reglas como un parámetro de ordenamiento de la sociedad si a ustedes les tocaría ser autoridades si justo el día de hoy convierto a todos ustedes en alcaldesas o gobernadoras o gobernadores o alcaldes ¿qué decisión tomarían en este punto? ¿qué predominaría? ¿intereses? ¿necesidades? ¿de alcance individual? ¿de alcance sectorial? ¿o de alcance colectivo? porque si hablamos de ordenamiento de una sociedad tarde o temprano tenemos que tomar noción de que las decisiones que adoptamos pueden ser categóricas en algún aspecto y generar roces generar una suerte de pugna hay una frase que me gusta mucho al respecto que fue anunciada por Mesa allá en el 2013 el objeto incontenible y el objeto inamovible y muchas veces cuando se trata de las reglas ¿qué sucede? se encuentran ambos lo que no podemos contener y aquello que no se va a mover se va a mantener incólume entre comillas la regla ¿qué posibilidad hay? choque cuando más bien que debiéramos propender en una regulación de la sociedad evitar el choque que no existe ese objeto incontenible y que lo inamovible entre comillas pudiera ser lo suficientemente flexible para permitir aquello que resulte razonable porque ya hablamos de razonabilidad de la norma y no simplemente que se tiene que cumplir la norma porque sí lamentablemente nuestro artículo 143 en el código civil que leíamos la semana pasada es entre comillas una norma que debe cumplirse pero sabemos muy bien que no ocurre aquello primero por desconocimiento por la sencilla razón de que la gran mayoría de las personas no tienen ni la soberana idea de que existe dicha norma entonces ¿dónde queda? ¿qué es lo que influye en las reglas? ¿su contenido netamente jurídico? ¿que estén influenciadas por necesidades? ¿que estén influenciadas por intereses? o de pronto posturas posturas que son asumidas por la autoridad dime Fabricio a ver Doc yo entonces llego a la conclusión de que no una necesidad siempre va a llevar siempre va a llevar a mi interés ¿no? como usted daba el ejemplo del trufista de que tiene la necesidad ¿no? de salir a trabajar pero tiene también el interés de tener dinero ¿no? porque es necesidad eso era mi duda o sea era la conclusión que yo llegué si es que estoy correcto no, está bien está bien porque difícilmente como seres humanos separamos lo que son necesidades de intereses ¿a quién le toca separar aquello? a la autoridad y para que la autoridad pueda separar necesidades de intereses intereses pequeños intereses sectarios entre comillas debiera adoptarse una suerte de orden preestablecido un orden general que la gran mayoría asuma por válido o de entendido que es válido y por ende exigible de una u otra manera pero ahí surge también otra discusión ¿quiénes son los responsables de establecer ese orden? ¿todos o un pequeño sector? por lo que señalaban también hace un instante Ronald igual lo dijo en el sentido de que en ocasiones el derecho lamentablemente lo que hace es ayudar a justificar ¿qué? un ejercicio de poder un ejercicio de dominación y no hay nada más detestable en el derecho que aquello que el derecho sea considerado simplemente un instrumento para ratificar el ejercicio del poder sin sentido sin razón sin moral y obviamente desapegado de intereses generales desapegado de necesidades de orden y es por eso que cuando hablamos de un ordenamiento jurídico sea del que fuere emanado desde el mandato constitucional para luego pasar a diferentes estratos o estadios de la jerarquía de las normas eso siempre va a estar ligado ¿a qué? el propósito del derecho ¿y cuál será ese propósito? ¿qué buscamos con el derecho? dejamos de lado las reglas ahora situémonos en lo que es el derecho ¿para qué? ¿por qué existe el derecho? ¿cuál la razón? vamos no se preocupen cualquiera puede responder ¿quieren que hagamos una analogía primero para que como que cojamos fuerza y digamos ok entonces para esto sirve el derecho volvamos con las reglas ¿vale? y lo que comentaba la semana pasada ¿por qué será que nuestros padres nos imponen reglas mientras vivimos en sus en sus casas en las casas con nuestros papás ¿por qué nos imponen reglas? ¿cuál será el motivo? ¿cuál será la razón? tomando en cuenta que eventualmente tenemos hermanos hermanas mayores menores y en más de una ocasión hemos escuchado esta frase célebre de los padres porque son mis reglas porque es mi casa y tú vives en ella que la hemos escuchado n veces y de seguro las vamos a escuchar y lo más probable es de que lo vamos a replicar luego cuando tengan sus propias casas sus hijos y demás hasta el gustito aparte de decir ¿por qué? ¿cuál es la razón? claro porque en muchos casos la regla como que hasta parece absurda ¿no? lo que comentábamos un poquito el viernes yo creo que si no hay regla una persona puede hacer lo que quiera ¿y qué tan malo sería que una persona pueda hacer lo que quiera? ¿nos llevará eventualmente a un escenario como este? a ver voy a poner nuevamente un instante la pizarra mientras los voy escuchando no se preocupen bueno esa pregunta de qué tan malo puede ser que una persona haga lo que quiera depende de las personas ¿no? por ejemplo dando también una analogía una analogía del virus en países como Taiwán o como Suecia nunca hubieron tales cuarentenas estrictas respetaron completamente la libertad de sus ciudadanos pero también son países cuyo cuya mentalidad es primer mundista no es una mentalidad de trece mundista entonces ahí en países como ellos como esos no hay mucha preocupación de que la gente haga lo que quiera en cambio en países como Bolivia lamentablemente si hay porque mentalidad de tercer mundista básicamente ya ya interesante pero a ver lo que menciona Marina si no hubiera reglas la gente haría lo que quiere en contrapartida Alejandro nos dice pero el que la gente haga lo que quiera no significa que sea malo siempre porque al fin y al cabo existe algún tipo de tamiz existe algún tipo de freno o limitante que en la mayoría de los casos debiera ser la razón la lógica el conocimiento y como alcanzamos conocimiento educación y es lo gracioso sociedades más educadas presentan reglas también del mismo nivel del mismo alcance o jerarquía sociedades menos educadas suelen intentar paliar la dificultad del conocimiento o la educación o la respuesta o lo menos razonable de su población ¿con qué? con una cantidad absurda de normas ¿por qué? porque impone la fuerza ¿bajo qué parámetro? de que si la fuerza no existiera se impondría el caos y la anarquía si están dando seguimiento claro ejemplo de eso adelante dicen sería lo que está pasando ahorita en Estados Unidos ¿no? con el movimiento en contra del racismo que está aparte de que es un movimiento bueno claramente la sociedad se está aprovechando de esa libertad y ahora están habiendo saqueos robos etcétera están quemando diferentes cosas ya no por el movimiento sino por otro tipo de prioridades entonces sí creo que termina el caos que lamentablemente que lamentablemente se dejan atrás necesidades y predominan más intereses intereses algunos de ellos ilícitos el tema de saqueos vandalismo y otras circunstancias como lamentablemente suele ocurrir con muchos movimientos episodicos de protesta en los cuales pues como que se pierde el rumbo como que se pierde el norte y terminamos sucumbiendo a una reacción muy instintiva y de turba porque si hay algo difícil en una sociedad si hay algo casi supremamente complicado en realidad dentro de una sociedad es ordenarla en su totalidad es el definir de manera clara precisa que debe hacerse y que no debiera hacerse que aspectos resultan positivos y negativos ojo con la dicotomía nuevamente porque eso sí que es muy complicado en el derecho porque lo que para uno puede parecer positivo para otro puede ser totalmente negativo entonces ahí radica una de las grandes dificultades del ejercicio del derecho como regla sobre todo si tratamos de reducir al derecho como regla simplemente para evitar esto para evitar el caos para evitar la anarquía porque con eso estamos dando a entender de que si no existen reglas es el único derrotero posible que si no existen normas la sociedad se va a comportar de la peor manera posible y eso no es algo absoluto sino que más bien podrá responder a diferentes estímulos a diferentes circunstancias y eso como parte de la estructura formal de cada estado da lugar precisamente a la posición o postura que asume el gobernante o la autoridad quien a través de las diferentes reglas quien a través de las diferentes normas pretende de una u otra manera pues establecer ciertos grados de comportamiento grados de comportamiento por una sencilla razón porque la sociedad busca ordenar su conducta y ahí llegamos nuevamente a la aseveración en caso de que no se ajuste su conducta reinaría el caos y la anarquía pero como bien señalaba Alejandra hace un instante y lo acaba de hacer también Natalie va a depender mucho de que la propia mirada o el enfoque de la ciudadanía o de la población si tienes una población que cultural social y educativamente está ligada más a una conducta donde sus derechos en ningún momento afecten los derechos de terceros la existencia o la inexistencia de la norma resulta de pronto hasta irrelevante podríamos decir incluso hasta innecesario bajo ¿qué premisa? porque su comportamiento se encuentra de una u otra manera condicionado por un factor que lo eleva a un grado a un grado de convivencia entendiendo que todos sus actos genera consecuencias genera una repercusión positiva o negativa y es la racionalidad la que se impone o la que debiera imponerse tanto en el comportamiento como incluso en la determinación de la propia normativa en el alcance de la ley o en el alcance de la norma por eso cuando hablamos de las normas y reglas debemos hacer alusión a aquellas de contenido ético-moral religiosas las de trato social y obviamente las normas jurídicas pero nunca excluidas del todo del resto de los componentes normativos ya que una norma jurídica puede tener influencia ético-moral una norma de trato social puede ejercer su influencia respecto a una norma jurídica comúnmente las normas morales las normas religiosas y las normas de trato social gravitan en una esfera privada en una esfera individual y de voluntad porque en el hecho de incumplir alguna norma religiosa o incumplir alguna norma de trato social no va a acarrear una consecuencia jurídico-legal no va a acarrear una consecuencia de orden normativo desde el punto de vista jurídico como por ejemplo una reclusión prisión y otras a lo sumo generará rechazo aversión molestia por ejemplo que yo inicie la clase hoy o mañana sin siquiera saludarlos sin prender la cámara sin preocuparme si están o no están presentes y que comience a dictar tema uno y empiezo a hablar y hablar y hablar si toman nota no toman nota y se levantan y ni siquiera los he saludado estoy afectando ¿qué? unas reglas de trato social así mismo estoy afectando una regla interna de la universidad que no puede ser de entrada considerada una norma jurídica ah pero si se refrenda a través de una serie de contratos relaciones establecidas entre universidad profesor y estudiantes ahí adquieren desde el punto de vista sí inicial del trato social pasa a una consideración jurídico legal ¿por qué? porque se vuelve mi obligación y ojo que no los profesores no reaccionamos solo por ocupación lo hacemos porque sentimos pertinente o prudente hacerlo ¿por qué? porque hay un influjo moral religioso ético y de trato social y no solo de carácter jurídico legal por eso es innegable la relación entre estos tres la relación existente entre las diferentes formas y tipos de normas que nos refleja toda legislación y toda realidad entre uy no sé qué barbaridad dice ahora sí la serie de influencias que se ejercitan desde un punto de vista de trato social voy a reducirle el tamaño está muy grande que evidenciamos entre las normas morales y las normas de trato social y de la misma forma de estas frente a las normas desde el punto de vista jurídico legal entonces todas ellas terminan entrelazadas entre sí todas ellas necesariamente tienen que vincularse de una u otra forma en el momento en el momento que nosotros como abogados por ejemplo desestimamos la relación de la norma jurídica con las normas de trato social o desestimamos la influencia que puede ejercitar una norma moral o una norma religiosa que eventualmente derivará en una norma jurídica estamos tratando de mirar la sociedad bajo un enfoque reducido o un enfoque que no necesariamente refleja todas las particularidades con relación al ser humano y que eventualmente hacen que nuestra percepción no sea la más apropiada de ahí la importancia de entender a las normas y reglas en toda su articulación en todos sus puntos de conexión hasta llegar precisamente a las denominadas normas jurídicas que son uno de los factores que nos permite reflejar al derecho que nos permite reconocer el ejercicio del derecho bajo una premisa eventualmente de carácter fundamental en su consideración desde el punto de vista si quieren positivista ¿no? entendiendo que para los partidarios del positivismo en el derecho esto se se concentran sobre todo en una faceta primordial la norma jurídica pero aún los positivistas reconocen que la norma jurídica no puede emanar de la nada no puede aparecer de por sí sino que es el resultado de toda esa transformación social y el advenimiento de una serie de normas y reglas que reconocemos dentro del ejercicio del derecho como tal y dime bueno bueno es más Kelsen es un representante de positivismo bien bueno bien importante pero incluso él dice que incluso bueno las leyes necesitan un mínimo de eficacia entonces es justamente lo que decimos que no puede ser simplemente la validez el único factor para que una ley pueda ser bueno que sirva en una sociedad pero que también tiene que ser reconocida por la sociedad claro Kelsen es uno de los exponentes precisamente del positivismo jurídico y parte de esa premisa de la eficacia y la vigencia de la norma que está derivada en gran medida del conocimiento por parte de la sociedad y el acatamiento donde es el momento de su promulgación que surge la obligación de sujetarse a dicho ordenamiento y que éste responde o debiera responder a criterios que antes fundaron o validaron la existencia de la norma el hecho de por qué se emite una norma y cuál su fundamento o propósito final eso nos lleva también a reconocer una serie de particularidades con relación al derecho que es precisamente lo que vamos a abordar en este momento preguntaba hace un instante para qué el derecho o por qué el derecho para tratar de entender aquello empecemos a trabajar algunos aspectos etimológicos del término que de seguro ya lo han hecho también en alguna otra materia razón por la cual lo vamos a hacer algo más ligero porque sabemos que deriva de términos latinos como directo indirecto o incluso llegamos a un vocablo que más hace alusión a un fin o propósito del derecho que es la justicia el use o la salvedad de poder desde el punto de vista del término sáncrito ligar o constreñir el comportamiento del ser humano que tienen en común prácticamente todas las acepciones y todos los términos a los que ligamos el concepto del derecho dirección el hecho de que se pretenda establecer un criterio de dirección de la población de cómo debiera comportarse lo que nos lleva eventualmente al propósito del derecho y la respuesta a la pregunta ¿por qué existe el derecho? porque necesitamos regular el comportamiento humano porque lamentablemente incluso las sociedades más avanzadas en las cuales la educación la formación la cultura inclusive resultan ser propicias para un comportamiento adecuado aún en esos casos todavía se requiere de la existencia del derecho precisamente por aquellos que no comulgan con dicho criterio en términos mucho más sencillos el derecho existe porque la sociedad no está educada porque la sociedad no siempre reacciona de una manera racional o de una manera correcta vuelvo a insistir el problema de hablar de correcto o incorrecto es de que esto generalmente siempre termina siendo reduccionista no podemos simplemente pensar a una sociedad en términos de lo que es bueno y lo que es malo hagamos un ejercicio rápido para entender qué pasaría si alguno de nosotros por x o z motivo se roba unas 20 manzanas ¿por qué? porque tenía justo la salvedad ibas caminando por la calle hay un puesto de venta de frutas no has comido 3, 4, 5 días y hay una bolsa de manzanas que probablemente alguien estaba alistando para entregarlas a un comprador el vendedor o la vendedora de fruta y tú aprovechas esa oportunidad coges las manzanas y te las sientes puede ser que incluso hasta se den cuenta como puede ser que no se den cuenta cosa rara pero puede ocurrir ¿existe posibilidad de que justifiques ese acto? ¿o es imposible justificarlo? tú has cometido un delito acabas de robar algo ¿será una circunstancia 100% injustificable o habrá alguna razón por la cual puedas justificar tal acto? si usted lo pongo dime adelante Rona bueno hay un elemento ¿no? en el código penal que bueno ve estas circunstancias ¿no? y además yo creo que sí es justificable porque lo está haciendo por hambre no lo está haciendo porque tiene sobre y quiere digamos perjudicar a otra persona entonces desde mi punto de vista yo creo que sí tiene ambos puntos de vista ¿no? que deben ser considerados no simplemente decir dice la ley que robar está mal entonces ya al igual que alguien que lo hace digamos simplemente o aunque decir simplemente por robar es otro paradigma porque en realidad si alguien roba siempre es por una necesidad ¿no? pero es muy diferente que alguien lo haga por hambre y otro que alguien viva de eso por sus circunstancias que además que además nos lleva inmediatamente a una consideración entre lo que es bueno y mal que lamentablemente tal consideración debiera estar al margen de todo tipo de análisis jurídico legal porque la norma no puede valorarse bajo un criterio de aquello que es bueno o malo precisamente por lo que señala Ronald que debe manejarse en una especie de contexto donde se trata de entender el porqué del acto y segundo el contexto en el cual se desarrolla no es lo mismo y es muy cierto aquello a lo que si debemos valorar que haya ocurrido tal circunstancia motivada por el hambre motivada por una necesidad propia o ajena porque puedes estar ante la salvedad de alguien que se roba esas manzanas ¿por qué? porque tiene una familia que viene detrás que no ha comido en una semana y ahí como que sabes que lo que estás haciendo es incorrecto pero de alguna manera intentas justificarlo y ahí entra la dificultad del derecho ¿por qué? porque al fin y al cabo el derecho no puede ser aplicable desde un punto de vista frío desde un punto de vista desapegado del contexto de la sociedad o del contexto de los individuos sobre los cuales se aplica porque al fin y al cabo el derecho tiene que tomar en cuenta o los profesionales en derecho debemos tomar en cuenta los diferentes contextos o factores que han motivado a una conducta humana y en base a aquello definir en última instancia si dicha conducta fue provechosa o no lo ha sido pero sin necesidad de una valoración subjetiva de aquello que es bueno o malo porque bien señalaba Ronald todo robo generalmente está precedido por algún tipo de necesidad yo retruco podría estar precedido por un tema de interés porque hay personas que roban o que cometen un acto indebido no porque realmente necesiten sino porque tengan un interés para cubrir una necesidad entre comillas mayor o sea ya tienen dinero pero quieren tener más dinero por ejemplo no es porque estén pasando hambre no es porque estén pasando vicisitudes y eso sí eventualmente nos da lugar a consideraciones y con el ejercicio del derecho más si hablamos de la persona o las personas como sujetos vinculados al derecho obviamente que todos estos factores deberán ser algo que debemos considerar algo que debemos tomar en cuenta y no podemos desmarcarnos totalmente de aquellas circunstancias porque al fin y al cabo ya cuando hablamos del derecho como tal más allá de su terminología más allá de su etimología podemos empezar a citar una serie de definiciones del mismo lo que dice Celso citado por Ulpliano lo que dice Kelsen lo que dice Borda lo que dice Juan Le Menier etcétera podemos citar miles de definiciones y las hay desde enfoques muy positivistas desde enfoques yus naturalistas centrados en el ser humano desde enfoques axiológicos o citados o vinculados a axiomas valores o principios como también desde un punto de vista incluso de un enfoque político como el caso de la definición de la escuela escandinava del derecho o la escuela socialista del derecho que tienen en común la mayor parte de las definiciones que casi siempre terminan circunscribiéndose un enfoque dicotónico lo que es bueno lo que es mal a un enfoque de principios lo que resulta ser correcto lo que resulta ser equitativo lo que resulta estar ligado a una vida social evolutiva a una conducta de la sociedad por eso es de que entre todas las facetas y las definiciones que podemos darle al derecho existen grados de verdad existen circunstancias que realmente son ineludibles que difícilmente podemos criticar sobre ellas o restarles valor pero ya hablando desde un punto de vista un tanto más científico un tanto más comprensible surgen algunas definiciones que son reconocidas como máximas jurídicas es más me animo a aseverar que en el desarrollo de toda su carrera en lo que van ya este semestre y los siguientes semestres que tendrán por delante no uno sino la gran mayoría de sus profesores la gran mayoría de los docentes varones y mujeres que van a tener a lo largo de la carrera van a decantarse por una definición dada por el maestro Bob el derecho puede ser entendido como un conjunto de normas reguladoras de la actividad social impuestas por hombres con autoridad e investidos de la fuerza es una definición dada por el maestro Bob estamos hablando de un exponente del derecho y casualmente del derecho civil pequeño gran detalle y si les diría que Borda está equivocado y si les diría que la definición dada por Borda o el concepto dado por Borda es insuficiente claro esto podría concitar una respuesta impresionante es decir cómo está osando decir que un maestro del derecho se ha equivocado y por qué no si al fin y al cabo partíamos el viernes pasado y el jueves pasado señalando que somos cientistas del derecho que pretendemos llegar a ser cientistas del derecho y toda buena ciencia sabe que es falible por antonomacia que los postulados señalados en algún momento de la evolución científica pueden resultar ser falsos o insuficientes por ende en ningún momento debiéramos sentirnos restringidos o coartados a desarrollar una conducta crítica respecto a lo que escuchamos a lo que leemos y a lo que se da por algo ineludible por ejemplo vamos con la definición conjunto de normas reguladoras Natalie aprovechando de que te he visto agarrar tu código civil lo tienes contigo puedes levantarlo un instante por favor gracias básicamente tu código civil sin necesidad de revisar algún artículo en particular es un conjunto de normas dentro de tu código civil encuentras normas de orden civil que regulan la vida del ciudadano en lo concerniente a su nombre sus atributos el estado civil el domicilio su propiedad las obligaciones contratos etcétera en suma es un conjunto de normas por ende podríamos aseverar claro estoy hablando en un sentido figurado pero para que se entienda podríamos asegurar de que Natalie en este momento es la dueña del derecho porque tiene un conjunto de normas en sus manos no resultaría del todo alocado sino que partiendo de la misma definición o del concepto dado por Borla un código es un conjunto de normas ah pero no son todas las normas ok supongamos que tenemos todas las normas ahora que la tecnología nos permite inclusive albergar en la comodidad de nuestro celular o nuestros dispositivos una computadora cada vez en memorias más pequeñas pero más potentes toda la normativa del mundo ya no solo la normativa de un país del mundo eso nos convertiría en dueños del derecho a que quiero llegar la definición dada por Borla que por años ha sido considerada una de las mejores y como les digo prácticamente la mayoría de los colegas de la carrera les van a repetir la misma definición el mismo concepto y no va a faltar incluso aquel que se los pida o aquella que se los pida que se lo aprendan de memoria porque sencillamente es la única y mejor faceta para describir al derecho ok desde el punto de vista del positivista desde el punto de vista de los autores que van ligar que van a ligar el concepto del derecho a la norma a la ley a la regla pero que hemos dicho ya al respecto el derecho no son solo las normas el derecho no puede ser solamente las normas porque como ciencia del conocimiento el derecho debe partir de algún punto y no es que exista primero la norma y después el ser humano sino al revés existe primero el ser humano la gama de relaciones jurídicas y relaciones en general que puede establecer y las consecuencias jurídico-legales de dichas relaciones por lo tanto el derecho no puede circunscribirse solo a la idea de norma no puede ser entendido solo bajo un enfoque positivista sino que debemos darle un enfoque de pronto más amplio y con ello no significa que nos vamos a decantar por una postura yus naturalista o del derecho natural y nos olvidamos por completo de la norma ¿por qué? porque al fin y al cabo la norma es una herramienta del derecho pero no el derecho en sí sino que esta norma resulta de la valoración resulta del trabajo de la razonabilidad del ser humano en el momento de su enunciado por lo tanto si empezamos a ver otras definiciones como la del maestro Jan Bic que nos habla de un ordenamiento social y justo si bien se concentra en un parámetro positivista sabe que ese parámetro el de la ley está de una u otra manera predeterminado ¿por qué? por una concepción social y dentro de esa concepción social aquello que nosotros consideramos justo vuelve Kelsen y Kelsen nos lleva nuevamente a un criterio positivista al señalar de que el concepto del derecho está innegablemente unido a un orden que prescribe actos coercitivos ¿y cuál es el único orden que prescribe dichos actos? la ley la norma sin importar el fundamento de por qué llega a plasmarse sino sencillamente el ejercicio de la ley como dispone obviamente el criterio positivista mientras que en el otro extremo a la escuela sociológica escandinava por ejemplo nos referimos al derecho desde un punto de vista de una reacción espontánea de la vida social donde además le reconocemos a un nivel de autoridad el juez el que tiene que resolver en concordancia no sólo con la norma sino también con lo que el pueblo siente y quiere en el ejercicio de la ley en lo que consideramos el ejercicio también del derecho podríamos pasarnos todo el módulo revisando definiciones conceptos de lo que es el derecho y en gran mayoría la mayor parte de las veces como reitero además muchos van a asimilar que el derecho es un conjunto de norte y punto pero ahí viene la crítica una crítica que también debe tener su sustento o su fundamento así como hace ya alrededor de unos 22 años atrás 21 en realidad con el profesor José Villarroel Pinto que en paz descanse mi profesor de derecho administrativo teníamos esta misma conversación estudiantes nosotros el profesor en la cual nos incluía en un pensamiento que hasta aquel entonces no era propio del derecho o por lo menos no era parte de lo que se nos había infundado con materias de primer año lo que sería primer semestre y segundo semestre y así sucesivamente en la universidad pública de que nos hablaba Pepe o José Villarroel Pinto de la teoría general de sistemas y de un en este caso un biólogo y uno decía que tiene que ver un biólogo con ciencia de derecho que era Berta Lanfay que había enunciado una metateoría una teoría de teorías un postulado para tratar de entender otras teorías y establecer ciertas reglas de valor general aplicables en las ciencias porque sabemos que como científicos siempre buscamos las generalizaciones pero estas fundadas en nuestro estudio y que se apliquen a cualquier parámetro de la realidad o cualquier nivel o plano de la realidad ¿Qué planteamos entonces aplicando la teoría de sistemas de Berta Lanfay para tratar de entender al derecho? Primero no podemos ir directamente a la norma porque la norma tiene que tener algún sustento tiene que tener algún tipo de soporte y un primer soporte del derecho nace de los principios jurídicos elementales y eso es resultado de que de la teoría y la doctrina del trabajo y de la investigación de diferentes exponentes en el derecho que han intentado entender y comprender sus facetas sus peculiaridades y de esta manera enunciar en última instancia que es el derecho desde un punto de vista si quieren integral y holístico porque resulta que esos principios jurídicos derivarán luego en el enunciado de la norma jurídica sustantiva deberán traducirse a un plano jurídico legal mediante la determinación de la ley leyes decretos reglamentos resoluciones etcétera pero esas normas son de carácter sustantivo solamente nos dan el elemento de comprensión inicial de lo que es el derecho y su relación con el ser humano o con el ciudadano porque luego tendrán que de alguna manera complementarse con una norma jurídica adjetiva con una norma procedimental bajo que premisa como principio jurídico tenemos por ejemplo la libertad y dentro de la libertad la libertad de expresión que termina siendo enunciada como parte del conglomerado jurídico de cada país sea en la constitución sea en leyes especiales en el momento que esa norma es incumplida no es reconocida o es atacada por un tercero por otro ciudadano o el propio estado debiera activarse una norma jurídica adjetiva ¿para qué? para hacer valer el principio y la norma sustantiva que ratifica la libertad de expresión de todo ser humano lo mismo podríamos hacer con cualquier otro derecho y si esto no ocurre si esta concatenación de ideas desde los principios hasta la parte adjetiva y procedimental no llega a ocurrir la necesidad de que se cierre el ciclo entonces a través de un proceso denominado jurisprudencia que no es más que la revisión constante y permanente de la aplicación de las normas desde un punto de vista sustantivo desde un punto de vista adjetivo sin dejar de lado su fundamento sin dejar de lado su precepto de validez a través de principios como la teoría derivados de la teoría y la doctrina dejando esta labor de la jurisprudencia en manos de quienes de aquellos que están permanentemente en la revisión de estos factores jueces tribunales pero también estudiosos del derecho el estudioso del derecho que nos va a proporcionar principios jurídicos teoría doctrina y no lo hace de la nada lo hace del análisis de la propia sociedad esto debiera influenciar en la emisión prolongación aprobación de normas tanto sustantivas como adjetivas dejando en manos de los propios estudiosos del derecho en la aplicación de la norma jueces tribunales el el hecho de poder llevar a un plano de revisión ¿bajo qué? bajo un enfoque sistémico que permanentemente va desarrollando estos factores en resumen ¿a qué nos lleva? entendemos al derecho bajo un enfoque sistémico con la presencia de estos cuatro subsistemas que también pueden ser muchos otros más por su caso y que tienen cada subsistema la idea de establecer cuál es el ordenamiento jurídico dentro de un país dentro de un estado lo hacemos o se hace esto con un propósito porque esa es la particularidad de todo sistema el sistema no solamente está compuesto por la suma de sus elementos sino ¿qué logras con esa suma? y en el caso del derecho básicamente lo que buscamos es que regular la vida en sociedad regular la conducta del ser humano dentro de la sociedad razón por la cual si sumamos el concepto de la teoría de sistemas y nos vinculamos a la idea de que el derecho es una ciencia como toda ciencia como diría Mario Bunge esta necesariamente debe partir de un objeto de estudio y cuál es el objeto de estudio del derecho el hombre el individuo la persona desde un punto de vista individual o particular así como también desde un punto de vista colectivo la relación con otros individuos y por qué estudiamos al hombre por qué estudiamos al ser humano dentro de la sociedad y a la propia sociedad con el propósito de comprenderlo porque es imposible que nosotros intentemos regular algo que no comprendemos por lo tanto los grandes maestros del derecho lo que hacen lo que hicieron y lo que continuarán haciendo es analizar al ser humano tomando como factor las relaciones jurídicas o las relaciones que entabla frente a sí mismo y frente a otros así como frente al estado con miras a entenderlas y luego regularlas y de esta manera regir su existencia resumiendo podemos entonces entender al derecho como aquella ciencia dentro del conocimiento humano desde un punto de vista de ciencias sociales que busca comprender a la sociedad que busca comprender al ser humano en lo individual y en lo colectivo y que ello le permita regular dicha convivencia con miras a cumplir su propósito que es el de alcanzar una convivencia pacífica y armónica obviamente la dificultad en la aplicación del derecho va a estar motivada no solo por esa comprensión sino por la propia reacción del ser humano la reacción del individuo en lo colectivo así como también en lo individual ¿saben qué es lo más interesante de todo lo que acabamos de señalar? que es en la misma aplicación del derecho y por ende además citaba como ejemplo la libertad y la libertad de expresión que todos ustedes son libres de entender al derecho como estimen conveniente hacerlo pero aquí entra también otra faceta así como tienen la libertad de reconocer al derecho bajo un enfoque o bajo otro enfoque yo también tengo la libertad de escuchar sus argumentos el de ver si adoptan un criterio positivista y ligan el derecho a la idea de la norma porque sí porque lo único que importa para el positivista es la norma entonces deberán justificarme el por qué o si más bien adoptan el criterio de que el derecho no puede agotarse solo en la norma no puede ser entendido solo en base a la norma o la ley sino que el derecho es el resultado de muchos otros factores que condicionan positiva o negativamente el ejercicio de nuestras actividades en torno al derecho o con relación al derecho dime aquí hay algo interesante porque en realidad creo que el derecho entonces podría llegar a ser también diferente en cada país porque o sea me gusta bastante esta definición pero en la realidad actual aquí en Bolivia ¿cuántos de los que están encargados de hacer la ley conocen sobre la conducta humana o sobre digamos cómo o cuál es el objeto de estudio más bien solamente bueno no quiero desmerecer a nadie pero si tienen amplio conocimiento en cuanto a las leyes que se han estado siguiendo a lo largo de los años que se encuentran en los códigos y demás pero no no encuentro ese amplio conocimiento en cuanto a saber sobre ser humano su comportamiento es el derecho aquí en Bolivia como yo podría verlo simplemente nos hemos quedado en lo positivista por el hecho de que es lo que estamos reflejando claro que sí es más hay una primera lectura que vamos a hacer ahora esta semana enseguida igual se las habilito en UPV virtual relacionada a este factor algo que tú mencionabas Ronald en qué sentido el derecho no puede ser entendido como una simplemente bajo el enfoque de las normas que lo componen ese es si quieren el resumen de la lectura del profesor Roldán que les voy a facilitar bajo una aseveración que las el derecho si bien tiene formas distintas en las que se puede materializar formas en las que se puede concretizar a través de lo que es la ley si quieren el derecho sigue siendo único en un plano universal porque no importa que estés en Bolivia no importa que estés en Chile no importa que estés en Suiza no importa que estés en Timbuktu o en cualquier otro lugar alejado y variopinto del planeta el derecho casi siempre va a tener la misma esencia regular la vida en sociedad lo que va a cambiar es la forma es el cómo el cómo regulas en algunas legislaciones serán normas más coactivas serán normas más de imposición mientras que en otras sociedades ya no serán no será tan necesario el imponer por la fuerza sino simplemente el enunciarlo el señalar tienes estos derechos y punto porque porque hasta ya los conoces sin necesidad de que te los enuncien derechos y obligaciones pero de qué va a depender esa particularidad de el comportamiento de la sociedad y de ahí la importancia de entender el porqué de una regulación la regulación no puede ir desapegada de la respuesta del ciudadano para entender esto que acabo de señalar veamos una circunstancia boliviana y otra internacional lo que les decía hoy aplicaba una convivencia pacífica o bueno una cuarentena dinámica y en esa cuarentena dinámica de necesidad se sabe que debiera sujetarse una serie de reglas reglas que lamentablemente cuando las hemos conocido hace dos tres exagerando cuatro días porque además cuando presumiblemente se han trabajado hace cinco seis o siete días porque no ha sido algo gradual no ha sido algo cotidiano que ha involucrado vínculo del regulador me refiero a alcaldía y gobernación en el caso de Cochabamba para decir a ver señores venga transporte venga profesionales venga de este lado de este lado tratemos de entender cómo es que estas reglas debieran efectivizarse resultado improvisación una falta total de planificación que se ha que se ha podido visualizar hoy con una ciudad abarrotada de vehículos abarrotada de personas y lo más probable con la consecuencia inmediata del incremento de contagios que tuvo que hacer la alcaldía hoy en la mañana dejar sin efecto su propia norma que no tenía ni ¿cuánto? tres días ya no hay transporte público durante el periodo en el que nos encontramos prohibido transporte lo dijo esta mañana a las 11 de la mañana cuando hace tres días señalaba el transporte público podrá operar siempre y cuando se ordene si tienes un vehículo con capacidad para 20 personas no puedes transportar 20 personas puedes transportar 10 si tienes un vehículo para 10 personas no puedes transportar 10 puedes transportar 5 y además tienes que aplicar esto 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 y esto es fácil denunciar la norma lo que no es fácil es que se cumpla y para que se cumpla la norma se tiene que conocer si la conoces la asimiles mejor porque además procuras comprenderla y el derecho tiene que partir de dicha comprensión no puede ser algo arbitrario no puede ser que emitas una norma porque puedes y punto y lamentablemente en el caso de Cochabamba y casi me animaría a decirle al país en su totalidad entramos más en ese criterio positivista en ese criterio se enuncia la norma le guste o lo disguste a cualquier persona comprenda o no comprenda la mayor parte de las personas porque de todas formas todos están obligados a cumplir todos sin variación resultado caos desorden anarquía o sencillamente algo que un dilecto profesor y amigo no solía decir en la maestría ¿y para qué el Estado? porque también hay un grueso de la población que dice no me interesa que pueda citar decir o ordenarme el Estado sencillamente yo hago mis actividades o desarrollo mis actividades al margen del propio Estado porque uno no me siento representado dos no siento que la norma sea correcta o aunque sea correcta no va con mis intereses y punto nuevamente volvemos al plano de intereses versus necesidades y es ahí que reconocemos la dificultad en el ejercicio del derecho aquí la consulta rápida a todos entonces ¿qué será el derecho? ¿qué es para todos nosotros el derecho? porque al fin y al cabo la respuesta que pudieran darme y que enseguida voy a dar margen a ello tiene que también de alguna manera estar ligada a la intención de ustedes de estudiar derecho algo tuvo que motivarlos alguna circunstancia ha tenido que llevarlos escoger una carrera tan noble como es esta la del derecho si la comprendemos en toda su dimensión vuelvo a hacer la pregunta de hace un instante ¿para qué sirve el derecho? ¿quién se anima? ¿quién se anima a responder entonces y para qué sirve el derecho? ¿para qué el derecho? porque llega un momento en esta carrera que no les niego es bastante desmotivante es decir tú te desganitas estudiando revisando comprendiendo el porqué de la norma su aplicación su propósito su objetivo y te enfrentas con una cruda realidad en la que el que más el que menos incumple la norma incumple la regla es como lo que les comentaba la semana pasada en el tema de las reglas a veces nosotros nos imponemos reglas que nosotros mismos desconocemos y luego nos sorprende de que la sociedad en lo individual o en lo colectivo o en lo particular también desconozca a los reglas y ahí uno termina diciendo entonces ¿para qué el derecho? cada quien hace lo que le viene en gana y punto o es que tiene algún fundamento tendrá alguna razón de ser el derecho que dice porque lo llamativo es que normas tenemos en todo el mundo y de distinto orden bueno en todo lo que hemos estado pasando en estos últimos módulos una cosa que siempre ha sido consistente es que el estado de naturaleza y no importa si el hombre es bueno por naturaleza o si el hombre es malo por naturaleza todos coinciden en que el estado de naturaleza es inhabitable es inhabitable no importa si el hombre es bueno por naturaleza o malo el estado de naturaleza es inhabitable para para que no vuelva a existir para que no estemos en el estado de naturaleza existe el derecho muy bien muy bien ahora resulta interesante ¿no? en las circunstancias en las que nos encontramos porque vean como ante la emergencia sanitaria ¿cuál ha sido la mejor y casi única medida que ha dado el resultado? el estado de la naturaleza porque a pesar de nuestra evolución científica social y de conocimiento básicamente ¿qué hemos hecho durante estos 60 casi 70 días? guarecernos en nuestras cuevas casas hoy en día ¿por qué? porque nuestra comprensión del fenómeno que nos aqueja es mínima baja claro en el momento que nosotros logremos generar mayor comprensión ¡ah! la cosa comunicamos hay un momento decisivo en la humanidad que realmente nos transforma como sociedad hagan de cuenta que estamos hablando de hace unos 10 millones de años atrás el hombre primitivo ya era homo erectus escapando de sus adversidades y cuáles y cuáles eran sus adversidades el clima las inclemencias del tiempo los animales los depredadores cuando el hombre cobra noción de sociedad y por ende de orden dentro de la sociedad cuando deja de correr delante de un tigre de sable o delante de un mamut y se organiza con otros individuos y le pone frente a sus adversidades y eso se genera cuando cuando tienes comprensión de los fenómenos que te rodean y que es lo que generalmente hacemos cuando no comprendemos algo que nos rodea nos cuarecemos como aquel hombre primitivo en la seguridad de su caverna en la seguridad de su cueva en la seguridad de su choza en la seguridad de su casa en la seguridad de que de su familia si no basta que rememoremos estos 60 casi 70 días y pico más de 70 en la seguridad que nos encontramos en en cuarentena y que de seguro en varios de ustedes les ha debido generar la interrogante en el mismo de ¿y cómo demonios funciona este este virus? ¿cómo es que se propaga tan rápido? ¿cómo es que logra generar tanto contagio? ¿cómo es que no podemos enfrentar con siglos de avance tecnológico y científico para que un elemento de la naturaleza que ni siquiera entre en un parámetro de microscópico porque ya entra en un tamaño de nanómetros genere tanta tanta dificultad al ser humano y por un estado de naturaleza la ironía porque al fin y al cabo no terminamos de comprender o entender todo lo que nos aqueja y es donde uno empieza a ponerse pues hasta filosófico en el sentido de la existencia del ser humano de la evolución del ser humano y de la comprensión que en gran medida se reduce a que su conocimiento porque si no propendemos a ello difícilmente entendemos los fenómenos que nos rodean desde los más básicos y elementales hasta los más complejos pasando por infinidad de áreas materias y conocimiento humano entre ellas el derecho lo que si es innegable somos resultado de esa comprensión somos una sociedad que se mueve en base a esa comprensión que puede ser muy positivista el hecho de que ok cumplo la norma porque es norma y punto o cumplo la norma porque la entiendo o sencillamente entiendo la norma pero decido no acatarla porque no comparto con ella y eso nos genera todos los roces que hoy vemos en nuestra sociedad reflejados en nuestra sociedad realmente hoy ha sido ni que los memes que hemos estado viendo durante todos estos días se abrieron las puertas y que es lo que ha predominado el caos el anarquí como lamentablemente también ha ocurrido en el caso de Estados Unidos con las protestas protestas muy valederas protestas muy justificables que dan lugar a un debate mucho más complejo que pierde peso pierde importancia por la respuesta a veces inadecuada muy de turba de la población porque además eso tiene de malo el ser humano y eso es algo que en el derecho necesariamente tenemos que comprender y entender de por qué la persona tiene un comportamiento estando solo en un plano individual y generalmente tiene otro comportamiento estando en grupo si no recuerden la última vez que han ido a un evento deportivo si casualmente fue fútbol y para colmo el árbitro se manda una pavada y les recuerdan incluso quién fue su abuela al árbitro y lo hacemos comúnmente escudados en qué imposible que nos identifiquen entre tantos que somos pero quién se animaría a decirlo cara a cara uno a uno porque ella sabe que hay otros límites que se nos imponen por trato social por conducta ética moral o finalmente por conducta jurídica legal porque el ser humano es reflejo de qué de esos límites la conducta del ser humano es reflejo de esos límites lo mejor muchos de sus límites derivan de su razón pero lamentablemente no es lo que predomina en la mayor parte de nuestras sociedades las hay que sí como las hay que no y ese es el escenario en el cual un profesional en derecho se desenvuelve y en teoría debiera prever aquello o debiera siempre estar vinculado a tal circunstancia ¿con qué objetivo? reitero no puedes regular algo que no comprendes añadiendo a eso que usted dice bueno desde mi punto de vista creo que el ser humano no es gobernado entonces podríamos decir que la única manera de que pueda ser gobernable es a través de sí mismo entonces ahí está el factor de entender la norma porque si no se entiende por más que haya un poder coercitivo va a existir la anarquía o todo esto que estamos viendo hoy en día pero yo llevo esa conclusión de que el ser humano la verdad es un ser que no es gobernado podríamos aseverar como lo dicen muchos de que el ser humano es un ser libre y justo o debiera ser siempre un ser libre y justo pero el problema muchas veces con la justicia empecemos con el tema de la justicia es de que para uno la justicia puede tener un tamiz cuando para otro la justicia tiene otro tamiz completamente distinto de ahí lo que señala Ronald pues cae en una apreciación realmente muy fuerte que son estos factores a veces contrapuestos lo que yo opino lo que yo pienso lo que un grupo o un sector piensa versus lo que otro piensa y que no necesariamente son coincidentes y ahí los positivistas en el ámbito del derecho nos plantean que la única posibilidad de evitar esos desequilibrios es una norma genérica para todos pero ahí surge la otra discusión y quien impone esa norma genérica quien determina lo que si es correcto o lo que resulta ser incorrecto y se vuelve a generar la misma discusión y esa es una que lamentablemente va a acompañarnos a lo largo de la humanidad a lo largo del crecimiento y evolución de la humanidad hasta que gracias a un desarrollo pleno de conciencia y de nivel educativo podamos superarlo sin ningún tipo de coerción o coacción mientras eso no ocurra vamos a requerir de autoridades vamos a requerir de norma y vamos a requerir de la imposición de dicha norma ¿por qué? porque sencillamente no vamos a comunicar con dichos parámetros entre las cosas que me interesaba platicar con ustedes y avanzar con ustedes el día de hoy ¿vale? dos anuncios en ese sentido una lectura que es el derecho como un conjunto de normas del profesor Roldán que en un instante se los habilita en UPV virtual y darles ese margen de unos dos días para la revisión de lo que les había pedido del caso Sofía y del caso de la Roldán en Argentina ¿no? para que si tengamos el tiempo correspondiente la instrucción adecuada en UPV virtual ¿vale? y eso significa que el día miércoles vamos a iniciar con esa conversación relacionada al caso Sofía relacionada al caso también de la Roldán en la Argentina y de alguna manera hasta lo vamos a liar con la lectura del profesor Roldán ya luego después de hacer esa plenaria el día miércoles recién habilitaré el foro en UPV virtual para que puedan subir sus conclusiones respecto a esos dos trabajos el día de mañana ya voy a terminar este primer tema que es cortito voy a entrar con la parte de derecho civil la historia un poco del derecho civil el porqué de la codificación y otros fenómenos que condicionan a nuestra disciplina cosa de que también el día miércoles cuando estemos entrando a lo que es el debate de Sofía y de la Roldán nos concentremos en el concepto de persona ¿ok? dudas consultas chicos chicas eh Doc perdón eso del caso Sofía y de la Roldán tenemos que hacer un análisis ¿no? sí sí análisis todavía no hay entrega en realidad la entrega va a ser a través de foro a través de su conclusión en el foro en UPB virtual eh solo damos vamos a poner una opinión o un trabajo en sí digamos o como va a ser opinión opinión en este caso ya como resultado del debate o plenaria que vamos a tener el día miércoles y de ahí recién la participación en foro en la que individualmente manifestarán también sus posturas ¿vale? ok chicos gracias a todos por la paciencia el día de hoy y la participación también que tiene que irse soltando mucho más ya lo he escuchado Fabricio y lo he escuchado Ronald también Alejandro a Natalie entonces necesitamos que se vayan soltando también el resto de sus compañeras ¿no? escuchemos a Natalia a Camila a Milacero a Sarisha a Marina Marina también la hemos escuchado pero sí y Oscar también ¿vale? ok chicos nos vemos mañana 14.30 iniciamos con la partecita final de este tema para que ya entremos a lo que es derecho civil Doc una preguntita bueno esto va más sobre el webinar que dio sobre la firma digital la verdad me pareció súper interesante cuando hablamos digamos de que alguien llegaría a usar su firma digital de manera indebida y estamos hablando ya digamos de no un descuido sino de un hacker informático que muy fácilmente lo podría hacer el derecho en este ámbito ¿qué puede hacer? porque es muy fácil digamos hablando de personas físicas llegar a determinar quién es el que comete el delito ¿no? pero cuando hablamos del internet de la informática es algo que todavía es un paradigma súper grande ¿no? entonces ¿qué opina usted sobre eso? en el tema de la criminalidad informática o la condición de delitos informáticos se ha avanzado bastante lamentablemente también en el desarrollo de las actividades de hackers porque además incluso hay que clasificarlos ¿no? lo que son hackers de sombrero blanco o hackers de sombrero negro cuando hablamos del hacker criminal o hacker de sombrero negro es aquel que se encarga de desproteger mecanismos de seguridad y preferentemente hacerlo sin que sea detectado sin que sea plenamente identificado entonces el rastrear ese tipo de conductas resulta complicado sin embargo cuando tú proteges tus documentos mediante el mecanismo de firma entendiendo que un documento en el momento de ser redactado a ver vamos a este vamos aquí pongamos tienes esto aquí tienes el texto de tu documento si yo hago alguna alteración en este texto en la parte física se nota se evidencia a menos que sea realmente muy hábil e intente disimular algún cambio pero cuando se trata de un texto físico es difícil es bastante complicado incluir quitar o modificar aspectos en el documento digital en teoría es sumamente sencillo o sea si yo les paso por ejemplo un archivo Word en este momento todo si cada uno de ustedes podrían hacerle una modificación todos ¿qué certeza tengo yo de saber quién ha hecho la modificación? cero ninguna a menos que apareje el mecanismo de firma digital la firma digital lo que hace es sumar un código de seguridad para decirlo en términos más sencillos a tu documento digital con el objetivo de que que nadie lo altere que si alguien intenta alterarlo lo sepas hay un registro del intento si alguien logra modificarlo pues resulta que tú tienes el documento original digital no solo físico que contrastado con el modificado puede corroborarse cuál de los dos es el correcto ¿qué falta todavía? rastrear quién lo modificó rastrear o llegar de manera específica oportuna a aquel individuo que ha hecho las modificaciones y sobre todo verificar con qué objeto con qué propósito con qué finalidad por eso obviamente en el sector tecnológico es algo que todavía está en franco desarrollo cada vez va mejorando bastante y en el caso de la firma digital antes firma electrónica en Bolivia su uso que ya poco a poco comienza a visibilizarse no puedo decir todavía popularizarse pero sí visibilizarse y a generar un mecanismo de seguridad cada vez más propicio de nuestra información personal económica financiera comercial etcétera como les decía incluso también voy preparando una segundo un segundo webinar estimo que de aquí a dos semanas lo vamos a lanzar referido a plataformas de e-commerce o comercio electrónico y todo el soporte jurídico legal que tendría que plasmarse en ese escenario gracias en realidad es súper interesante yo creo que la mayoría de mis compañeros aquí más adelante cuando ya estemos terminando va a ser algo mucho más avanzado algo un dato interesante que encontré es que en realidad actualmente en el derecho informático y los pímenes que se realizan a través del internet llegan a tener tres veces más efecto que incluso lo que se llama el narcotráfico entonces se roba más dinero a través de ataques informáticos que lo que el narcotráfico puede llegar a conseguir entonces el derecho en realidad tiene bastante por hacer y yo creo que un abogado aquí a un tiempo no simplemente va a tener que saber de códigos o de normas sino también de cosas que lleguen a ser informáticas o de internet y demás de todo no solo de informática en general de todo porque si bien podemos perfilarnos a las áreas tradicionales del derecho que por si acaso esa no es mucho la política de la universidad la política de la U es siempre tratar de alentarlos a ciertos grados de especialización o de formación en áreas no tan tradicionales que igual los formamos de la misma manera pero les damos más énfasis en áreas corporativas empresariales y de carácter internacional y lo que señalas de conocer y al ver el alcance de conductas a veces ilegales o indebidas en el ámbito informático o en el ámbito electrónico inclusive ha hecho que recuerde una anécdota de los dos Steve's de Steve Wozniak y de Steve Jobs a finales de los 60 68 69 más o menos los detuvieron por posesión de marihuana en su vehículo tenían como 60 grams un poco más de marihuana y obviamente está penado por ley así que los detuvieron pero como era una cantidad irrisoria que era más para consumo de alguno de los dos Steve's o de ambos los liberaron luego de 8 horas de estar detenidos ni bien salieron de la comisaría ambos estallan en una risa pero frenética pero así frenética y no por el hecho de haber sido detenidos en posesión de marihuana sino por qué porque en su vehículo tenían 48 cajas no 127 cajas azules las cajas azules eran unos pequeños dispositivos que no sobrepasaban de un decímetro cuadrado que fueron elaborados en un momento de ocio y de genialidad de Steve Wozniak para desproteger las medidas de seguridad de llamadas telefónicas de carácter internacional o sea tú agarrabas esa cajita azul la conectabas al teléfono convencional te explicaban incluso cómo hacerlo y desprotegías todo el sistema de llamadas internacionales te hacías llamadas gratis al mundo estafando a las teléfonas resulta que fueron detenidos por 60 gramos de marihuana un delito menor cuando en el vehículo tenían pruebas y evidencias de un delito mayor y que había significado por lo bajo sólo esa semana más de 90 mil o 150 mil dólares de pérdidas a las teléfonas por una sola máquina y los detuvieron con ciento y tantos la policía ni cuenta y luego Wozniak cuenta esta anécdota como unos 30 años después como suele ocurrir casi siempre en los casos de orden informático o de tecnología aparejada regulación y la falta de regulación entre las cosas que vamos a ir viendo en el desarrollo de la materia por ahora sí nos vamos a ir concentrando en lo que son personas y bienes pero ya a medida que vayamos avanzando también suelo vincularlos con otras áreas con otras materias tanto mías como también de los colegios una última pregunta no quiero tomar más de ese tiempo bueno en realidad el movimiento codificador moderno es lo que nos ha ayudado a tener los códigos ¿no? el código civil y el código penal y demás entonces ¿usted cree que más adelante haya un código pero ya no bueno enfocados a todas esas actividades que se hacen a través del internet de las computadoras porque ahorita sí existen leyes ¿verdad? pues a las leyes de telecomunicaciones pero están incrustadas dentro de digamos del derecho penal dentro del derecho comercial entonces ¿va a haber un movimiento codificador en un futuro donde tengamos todas estas normas en un código o se lo va a manejar de una manera diferente? ¿qué es su pensamiento? Considero que dista mucho tiempo para que eso ocurra va a tener que transformarse en gran medida la sociedad porque llegar a un código es síntoma de madurez sobre todo cuando se lo ha trabajado de forma correcta adelantando un poco lo que vamos a ver mañana tuve la dicha de conocer a tres de los integrantes del movimiento codificador de nuestro país del código civil el doctor Oscar Fredín Salas el doctor Pastor Ortiz Matos y no recuerdo el nombre del otro doctor lo tengo en las diapositivas pero se me fue el nombre que fueron amigos directos amigos colegas y obviamente compañeros de trabajo de mi abuelo de ellas que tuve la dicha de conocerlos y la dicha de conversar con ellos y ahí me comentaban lo importante de un movimiento codificador como reflejo de un síntoma de madurez de la sociedad en términos de comprensión de la norma su extensión y su propósito porque también esa es la otra desventaja de los códigos un código que no se trabaja de forma apropiada lamentablemente termina siendo obsoleto e inclusive una camisa de fuerza para el crecimiento y evolución del derecho porque modificar un código toma tiempo por lo menos modificarlo en su dimensión apropiada cambiar un artículo incluir dos tres artículos es fácil pero cambiar la lógica en la que se mueve un código o en la que debiera estructurarse un código esa es la parte complicada y esa es la parte neurálgica de la codificación que lamentablemente en Bolivia solo en dos momentos a ocurrir uno ha sido el de la codificación civil de 1975 con el antecedente del trabajo de 10 años antes durante el gobierno de Víctor Paz y el segundo momento donde como que se apreciaba un trabajo serio de codificación en lo que fue la modificación del código procesal penal de 1999 para el 2000 el resto han sido procesos de codificación que no necesariamente se han sujetado a una técnica y hermenéutica propicia y que en todo caso ha derivado todavía en una serie de limitaciones ya tengo mi pulga que me está recordando que ya ya quiere atención vale chicos nos vemos entonces mañana cualquier duda cualquier consulta cualquier duda cualquier consulta a través de foro de consultas de de UPV virtual y en el grupo también de whatsapp para cualquier eventualidad muchas gracias a ustedes las gracias chicos nos vemos mañana que estén muy bien gracias hasta mañana 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 hasta mañana